Amigos de L.E.P. Crónica, seguimos con nuestro programa y a continuación les voy a presentar una nota que hicimos en Active Kids, pues les vamos a presentar las diversas actividades que se realizan allí, pues diferentes entrenadores nos van a presentar de las actividades y para qué sirven cada una de ellas. Todo esto a continuación en L.E.P. Crónica. Queremos que ellos aprendan que no es solo aprender a patear un balón, a tener una técnica con un balón, a ponerse una camiseta de uno u otro equipo, sino que queremos que ellos vayan más allá, que se fundamenten como personas, que aprendan a que no deben frustrarse, que aprendan a que tienen que trabajar sobre el juego limpio, que conozcan que es importante que si no pueden hacer un ejercicio a nivel de que lo vayan intentando una y otra y otra vez, vamos a mejorar la técnica en lo que están haciendo. En Active Kids manejamos dentro de nuestra línea de funcional clases como rumba, clases como capoeira y clases también de artes marciales, clases que proporcionan a los niños una actividad diferente para que logren potencializar muchas cualidades motoras y que también desarrollen cualidades como coordinación, como ritmo a través de clases divertidas y entretenidas más temprano, independientemente si es el fútbol o otro deporte, podemos tener muchos más movimientos adquiridos. Ellos todavía están en la capacidad de adquirir más movimientos motrices que permitan que su trabajo sea mejor, que sea con más técnica, que sea con más desarrollo y que a la vez se enamoren más de los deportes que están haciendo. La condición física de los niños se llega a potencializar a través de todas las actividades que desarrollamos dentro de nuestra línea funcional. Gimnasia funcional hace referencia a todas las actividades que realizamos con los niños para potencializar todas esas cualidades como destrezas, habilidades, utilizando diversas herramientas como lazos, aros, colchonetas, trampolín, superficies inestables, balones de inestabilidad, desarrollando diversos ejercicios y también circuitos para llegar a un mejor manejo de habilidades físicas básicas. Sí, básicamente de hecho nosotros acá se preocupa por esa situación y tratamos de que los chicos aprendan la necesidad de poderse alimentar bien, de no comer cosas que realmente le estén dañando su aspecto nutritivo, sino que ellos también no aprendan simplemente el fútbol, sino cómo deben nutrirse, cómo deben alimentarse, el tiempo de descanso que es importantísimo, que también tienen que descansar, dormir y tener un poco más de espacio de esparcimiento en cuanto a la parte lúdica deportiva. Listo, para toda la gente de Claro Sports, para todas las personas que nos invitamos y nos siguen para que se vinculen a este centro de entretenimiento en donde desarrollamos toda la parte de actividad física y deportes, manejamos nuestras tres líneas, línea acuática, línea funcional y línea de deportes y los invitamos y los esperamos para que nos acompañen en estas actividades con los niños. Enviamos una invitación a cada uno de ustedes allá en sus casas que se vinculen a alguna actividad física, algún deporte, ya lo vieron, no hay excusa, ya hay para los más grandes, ya está este proyecto que es para los más chiquitos y también ya sabemos que la actividad física no sólo brinda un cuerpo saludable, sino también una mente sana. Ya sólo me queda despedirme, no sin antes les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba claro esports.co, arroba baptiandres y arroba carlo con doble o quien bajo diez, allí nos pueden contactar para lo que ustedes necesiten. Nos vemos en la próxima. Chao.